En España los neumáticos de invierno son unos grandes desconocidos. Hoy vamos a someterlos a pruebas para ver qué tal se comportan no sobre nieve solo, que es la parte menos complicada, sino también sobre hielo. Y vamos a ver cuál es el resultado. ¿Nos acompañáis? ¡Vamos allá! Comenzamos por lo obvio. Intentamos arrancar en una pendiente pronunciada sobre nieve con neumáticos de verano y con neumáticos de invierno Michelin Pilot Alpine. La verdad es que nos movemos sin ningún esfuerzo. Mientras este hombre intenta salir de aquí, nosotros nos vamos a hacer una ronda de curvas. ¿Qué? ¿Llamamos a una grúa? Bajo los neumáticos se nota un cierto deslizamiento, pero no es nada que no podamos arreglar con un poco de tacto al volante. Realmente, sobre nieve no tenemos ningún tipo de problema. Es como si rodásemos sobre tierra. Y sobre hielo nos deslizamos un poco, pero es que cuando caminamos por este mismo punto casi acabamos en el suelo. Vamos ahora con un derrape controlado. Como vemos, los neumáticos nos permiten contravolantear con agilidad y recuperamos la trayectoria. En la frenada de emergencia se nota agarre siempre y cuando no vayamos demasiado lanzados. En el arranque es donde sin duda se nota la tracción que nos proporcionan los neumáticos. En este caso, son Michelin Latitude Alpine. Y ahora, a sortear unos cuantos conos. Y ahora, a sortear unos cuantos conocidos. El secreto de estos neumáticos, entre otras cosas, está en las laminillas que vemos aquí, que van hasta el fondo y que garantizan la tracción del neumático con la nieve, con el hielo, incluso cuando el neumático ya está gastado. ¿Y cómo se consigue que un neumático tan recortado ruede sin deformarse? Para entenderlo, vamos a verlo de cerca. Estas son las láminas del Pilot Alpine y del Latitude Alpine. Al apoyarse unas sobre otras, se limita la deformación y podemos frenar en recta. Cuando los esfuerzos y las frenadas son en curva, el neumático cuenta con otras láminas que se autolimitan tanto en vertical como en transversal. Y si lo que nos interesa es traccionar sobre el terreno, el dibujo presenta también una gran cantidad de aristas que favorecen el agarre. Además, la goma ha sido formulada sobre una base de sílice y aceite de girasol para conseguir una mayor adherencia sobre nieve y hielo. Al final, de lo que se trata es de poder circular con tranquilidad, y eso lo permiten estos neumáticos. De todas formas, y como siempre que hablamos de conducir, incluso los neumáticos más evolucionados sirven de muy poco si buscamos con el coche los límites que marca la física. Los conos de Tafuma estos son raros, ¿eh? Doy marcha atrás. Si son raros, no estaré en medio. Doy marcha atrás. Ah, que ya está suelto. O sea, que ya está suelto. Doy marcha atrás. Chau!